Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, aquí estamos en una nueva apertura estamos con la colección del Real Madrid, que ya lleva unos cuantos días en nuestros kioscos pero que llega ahora aquí al canal de Papadri, ya sabéis que es una colección de Panini exclusiva de cromos de Real Madrid, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobres 6 sobrecitos, que como os digo, colección exclusivamente de Real Madrid colección oficial, no es que sean muchos cromos, creo que son ciento y pico, 200 cromos y que se hace bastante sencilla, el amigo Chromo FC, que seguro que lo seguís a José de Chromo FC, con una caja, o sea, en menos de una semana ya se la ventiló o sea que tampoco es que tenga mucha ciencia esta colección pero bueno, vamos a abrirla a ver qué tipo de cromos nos salen aquí, vamos a analizarla un poquito vamos a ver el primer sobrecito, 70 céntimos, como todos los cromos de Panini y tenemos aquí primero un cromo tipo puzzle, que son los que vienen cortados a la mitad tenemos aquí a Mateo Kovacic, a ver por detrás, es el número 116, colección oficial de cromos 2016-2017, de Real Madrid y el escudo, ahí, del conjunto del Bernabéu bueno, ahí está, tenemos aquí un cromo doble, que pone a la Madrid, a la Madrid son dos jugadores defensivos, que son Sergio Ramos y Pepe la pareja de centrales aquí tenemos un cromo, bueno, con formato de cara y pecho normalmente los que hace Panini para colecciones de la Eurocopa y del Mundial es solo la cara, solo un tipo DNI, ¿no? tipo foto DNI pues en este caso tenemos un poco más, nos abre un poquito más el encuadre del cromo es Mariano, como vemos ahí, jugador canterano del Real Madrid, procedente del Castilla aquí está Mariano, del conjunto madridista otro cromo más, campeones del Mundial de Clubes aquí está, celebrándolo, cromo puzzle también por la mitad y otro cromo como el de Mariano, que es Casemiro vale, en total son 1, 2, 3, a ver 1, 2, 3, 4, 5 cromos en cada sobre así que bueno, tampoco es que sean demasiados bueno, vamos a darle caña a la apertura y tenemos aquí, hombre, primer cromo especial primer cromo diferente, que es Serie Oro de Zinedine Zidane sí señor, que cromo más chulo la figura del entrenador de Gran Madrid de Zidane viene en oro también, no viene en color y la verdad es que es súper bonito, está muy, muy, muy bonito este cromo de Zinedine Zidane está espectacular este cromo de entrenador de Gran Madrid, Serie Oro primer cromo especial que nos sale después tenemos aquí una celebración vemos a Cristiano aquí diciendo algo al oído a Morata Lucas Vázquez, el jugador gallego de Curtis ahí está después tenemos a Morata Supercopa de Europa Mundial de Clubes Campeones 2016 ahí está, el jugador, ex jugador de la Juventus y el portero Kiko Casilla ahí está bueno, una colección temática de Gran Madrid ya sabéis que bueno, tampoco es que tenga mucho que comentar porque es todo de Gran Madrid, lógicamente pero bueno, son cromos de diferentes formas vemos aquí a Zidane dando órdenes aquí en el terreno de juego tipo puzzle también estos son los trofeos de Rubén Yáñez que en Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en el anterior de Morata vimos que no tenía la Champions porque él estaba en la Juve el año pasado es un poco cromo palmarés, ¿no? por así decirlo Rubén Yáñez el portero de Castilla el portero de Castilla aquí tenemos, como los que teníamos antes de Pepe y Sergio Ramos pues en este caso Kiko Casilla y Casemiro ¿vale? cromos en pequeño otro cromo palmarés en este caso de Asensio Supercopa de Europa y Mundial de Clubes y otro también de los jugadores en pequeño que son Morata e Isco por ahora no está saliendo mucha variedad vamos a otro más y vemos aquí otro cromo serie oro Zidane otra vez nos ha tocado a Zidane otra vez ya lo teníamos repetido chicos ahí está Zidane serie oro Gareth Bale, Marcelo en cromo en ambas mitades James Rodríguez ahí está cromo individual cromo tipo palmarés de Casemiro y Nacho jugar también canterano del conjunto madridista penúltimo sobre otro cromo serie oro y es Casemiro en este caso es Casemiro serie oro ya no nos tocó ciudad otra vez Casemiro serie oro la verdad es que muy bonitos estos cromos serie oro que han sacado en esta colección merecen la pena bastante Lucas Vázquez ahí está con su palmarés también con la camiseta suplente que esto es algo también digno de mención que no todo sea con la caseta blanca Marcelo ahí aquí posando Rubén Yáñez y Danilo y Tony Kroos el alemán ahí está último sobre último sobre de esta apertura y para terminar la colección de Real Madrid Keylor Navas Carvajal cromo doble cromo palmarés de Kovacic ahí está con la camiseta también la tercera equipación bonito detalle hay que fijarse en eso Gareth Bale ahí posando también otro cromo palmarés en este caso de Fabio Contrao no me gusta nada no quiero ofender a ningún madridista y por último para terminar Cristiano Ronaldo aquí posando sonriente lástima que no os haya salido un cromo serie oro en este último sobre bueno chicos este ha sido la apertura para ver un poco de qué se trata esta colección de Real Madrid si queréis ver más vídeos de más colecciones ya sabéis tenéis que darle un like que se agradece mucho suscribiros al canal para ver más vídeos comentadlo a ver qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente hasta luego chau